¡Hola chicos! ¿Cómo están? Es Presente de lo Mejor, yo soy AlitoxSB Gente y yo estamos en esta camionetita Muy linda por de verdad Bravado Rumpo Customs Band Y aquí estamos chicos, estamos con este bello Personaje que parece el personaje de Watch Dogs Si no me equivoco Pero bueno chicos, estamos con mi personaje De Grand Theft Auto 5 Online y estamos ya En el nuevo DLC gente, estamos en el nuevo DLC Y bueno vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer chicos? Voy a darle como un tipo de bitácora o algo por el estilo Primero chicos, voy a comprarme el nuevo coche deportivo Lo iremos y lo terminaremos gente Después me compraré Creo que una mansión, silla de las nuevas O eso es, ese tipo Las nuevas oficinas Y después chicos, empezar a ordenar la oficina Y eso que es lo que hay que hacer, todo ese desmadre que hay que hacer chicos Así que bueno, ya saben ¿Cómo es que le dicen? Vamos, vamos Para allá Algo que recalcar gente es de que Hoy intenté hacer un streaming en mi canal Y pues no se pudo llevar a cabo porque Estaba el partido de Costa Rica Y Estados Unidos Recalcar chicos que me cago Públicamente en el árbitro En el árbitro, claro que sí Me cago públicamente en el árbitro Ok, yo sé y sé aceptar Perdón Y sé aceptar muy bien cuando pierdo Pero es que no mames, en serio O sea, cuando a uno Le roban algo Yo lo siento, o sea, yo lo sé Y me robaron Primero voy a ver si no hay carros Que me esté saltando Porque puede que haya uno nuevecillo Uno nuevecillo por acá Por acá no Me va a caer ciego No, pues no, no hay nada Me hubiera sido bueno que hubiera metido una moto Yo no sé por qué no meten las motos En serio O sea Deberían de meter moto Las motos son lindas Preciosas A mí no me gusta la gente Que habla así Sopeta Se le dice Vamos a ver Está el Pegasus Ripper El Vapid FMJ El... ¿Cómo se llama? El Pad of Finance Anthem El Grand Theft El Glotivestia GTS El Benefactor XLS El Enus Windsor Drop Y bueno, están esos Son cinco nuevos coches De gama alta Pero el primero que me voy a comprar Sería este El Pegasus Ripper No, no, no El más caro Este El Vapid FMJ Que no Ese creo que hace No sé qué hará La esencia de esto Un Corvette No sé No me parece a nada realmente Vamos a cambiarlo por el Lups A 6x6 Y después voy a agarrar aquí el carro chicos Y bueno Pues ya saben Voy a irme largo Para que Bueno pues para poder No Para poder irme de aquí Pendejo Voy a tomar un poco de coca Pues sí gente Intente Ay no mames ¿Por qué me ponen esto? Que quiero este carro Me pone malo Me pone malo Ah bueno Como les decía Hubiera metido motos Ahorita también compraremos el helicóptero Eso es como Se podría decir que un comprando todo Aunque un comprando todo No le cabe bien Pues porque Simple y sencillamente No compraré todo Compraré los coches Iré directamente a comprar La mansión Bueno Si es mansión ¿Verdad? Voy a ir aquí a ver ¿Qué es el pedo que hay acá? No sé Son pisos nuevos los que hay Son simples y sencillos pisos nuevos los que hay Eso es lo nuevo Pero lo que voy a ver aquí Es acá ¿Cómo se llama aquí? A la organización A la organización Vamos a ir a la organización Para ver que consigo aquí ¿Verdad? Gente Comentar algo Algo bonito Y es de que Con permiso por favor Que va pasando el papá Pendejo ¿Por qué dejas el carro y estacionado? A ver, a ver Ojo Porque yo soy diestro En estos tipos De quitarme la paca Ojo, ojo, ojo No mames, no mames, no mames No mames Ah, que cabrón Que soy Y me encerré Es que Si tan siquiera No me hubieran puesto Eso de que quiero este carro Para cometer una fechoría No mames En serio A ver Ay, malito Se pasa de imbécil En serio Bueno, ahí está Que bonito Que bonito soy mi personaje Si me gusta Me gusta como se ve Se ve Pega Parte Se ve bonito Aunque se ve medio pinta Bueno, pues soy pinta No, soy pinta en el juego Pero se ve lindo Es un personaje vacilón Dios Por el amor de Dios Quíteme la ley Vamos, vamos Sigan directo Sigan directo Nada Se las ha perdido aquí Caballeros Por favor Sería tan amable Ya me llegó el FMJ Ah, no mames Perecen Cabrones Voy a pedirme Mi nuevo coche No está el mecánico Ok, aquí está Ay, qué cabrón Ok, espérate Ok, listo Voy a llamar al mecánico Chicos Sí, a ver No, yo soy muy raro En serio Dije a ver Y me agarre el miembro En serio Bueno Voy a llamar al mecánico Pero por qué me cortas Estúpido Ay, no mames Si me voy En serio Vamos a ver Voy de nuevo Vamos aclarando la jugada Contestame Richard Linda Vamos a ver Aquí está el FMJ Trágame, trágame Mi bicho ¿Dónde está el carro? Madre Si ustedes se ponen a ver El mecánico es muy eficiente Lo que pasa es que El man es medio raro También, ¿verdad? Porque Pum Aparece y pues Ahí te lo dejo No me viste No viste llegar el coche Pero ahí te lo dejo Cabrón Para que veas Bueno, vamos a ver Cómo está esa cosa No voy Uy, madre Pero qué carraso Madre Uy, madre Que ya en totas Bueno, ya les vamos a ir a tuñar Esa belleza Este papi Que lo vamos a ir a tuñar Está bastante guapo Esperen para verlo por dentro Un momento Pues claro Típico coche deportivo Tengo una sola pieza Casi que cuero Área acondicionada En forma redonda Típico coche deportivo Todos los coches deportivos Tienen esas características Y bueno Vamos a ver Que se puede poner el coche Si, si aparenta su valor Chicos Si aparenta su valor La verdad es que sí No hay por qué decir que no Pero Si les digo algo Hay que ver Quiero ver cuánto tiene Máximo el tacómetro Vamos a ver Dice que pega máximo cuánto 200 Si, 200 Pues está bien Está bien Todos los carros normales El centro No creo que dice 180 Pues si De aquí los coches Les cuesta pasar de 100 Y a las motores Y para que un día Agarre una Una 800 RR Aquí Pues eso hace referencia A una onda CBR 1000 RR Y pues No pasa de 100 kilómetros A mí me extraña eso Porque el kilómetro Traje acá en GTA 5 Es bien raro Bien pendejo También Entonces no sé A qué punto Llegará Rockstar Bueno vamos a ponerle todo De una vez Breaks Bumpers Vamos a ver qué tipo de bumpers son Si pues típicos Vamos a meter el máximo No quiero explosivos Me gusta el truck Ok Neon kits Ok Esto por acá El purple Como siempre La plata La plata La No mames La ¿Cómo se llama? Uy Madre Creo que lo va a pintar Creo que lo va a pintar ¿Cómo se llama? Un colorcito No, no Pues vamos a ver Cómo se llama metálico Si el metálico se ve bien Pero Le falta Le falta este coche Yo creo que así Este color le va mucho Pero Esperen para ver Esperen para ver Es que un color prendido No quiero siempre Le meto colores prendidos A los carros Que ya me tienen harto En serio Esperen para ver Qué color le puedo poner De Nacarado Si nada Este color Se las trae Se las trae Este carro Esto cromado El roof Que no sé qué es Como siempre No, no Eh, 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 eh Prefiero que se le dé el motor La verdad Cell No Un día estaba Tuneando un coche nuevo Y lo vendí No sé si se acuerdan Los suscriptores viejos Eh, vamos a ver Ese es el alerón Si, ponganme el máximo Suspensión mínimo Transmisión máximo Turbo Por favor Y las wheels Esportivas Esportivas Me paso de estúpido Deportivas Vamos a ver A ver las que trae Las que trae son lindas Lo que pasa es que no me gusta Porque no se puede pintar Entonces No mames Bueno, voy a poner estas Están bonitas Eh, y tampoco se pueden pintar Que hay Dios Si, por favor Y esta es así Ahora le ponemos el Windows 8 Y tenemos listo nuestro nuevo coche Chicos La verdad me ve muy bonito Bueno, a mí me gusta Para algunos no les podrá gustar Parece medio cromado Pero ese color que leí Está Se las trae Se las trae Como les dije Ese carro está bastante guapo La verdad Y Me gusta Me gusta El estilo de este coche Es el primero que vamos a comprar Chicos Ya mañana vendrá un video Comprando ese carro Y pues terminando las cosas De preparar esas cosas Que hay que hacer De eso De nosotros Los negociantes En GTA Los de dinero Eh Tengo una cuenta ahí Chetada Full Casi con El dinero infinito Eh Tengo que darla Tengo que darla Pero no se como No puedo streamear Porque Además de que A veces me tira errores Eh Tengo que cambiar de PC Entonces todavía no puedo streamear Entonces no se que hacer Como darla Creo que Tal vez Voy a estar formulando acá Al final de este video Voy a pedir Tal vez Todavía no se Que me dejen en la descripción Eh Eh Un comentario Diciendo quiero la cuenta chetada O tal vez los envía a mi Twitter Entonces no se Habrá que ver Eh Vamos a ver que hay que hacer aquí Quítese Michael Voy A ver Vámonos Maze Bands Pues vamos a ver Que es lo que hay aquí ¿Verdad? Me imagino que este es un tipo Como El edificio este El de El que es como una pirámide Bueno aquí estamos En AN Organization Vamos a Hacer nuestra primera organización Ok Vamos a ver Pues que lindo Que lindo todo ¿No? Los vinitos Allá está el mezcal Que un tequilita Está bonito Está bonito Me gusta mi oficina Espero tener tiempo Ah que aquí tenemos el mapa de los santos Este mapa Este mapa En 3D O tipo maqueta Hay que revisarlo gente Este mapa Hay que revisarlo Porque Rockstar ¿Qué es ese colchón? Tanto lujo Para dormir en un colchón Por favor ¿Qué es eso? Mora Chris Bueno vamos Por favor Si tienen No, no, no Yo no quiero tener esta Yo quiero ya por favor Que me dejen Poner mis cosas Esta se va a llamar Se va a llamar Marta Ya la vi Tiene cara de Marta Marta la zorra La que La que debe De coger conmigo ¿No? Porque dice Ah la verga Este es el dueño Voy en esta Dice a ver Martís ¿De ahí? ¿Qué me cuenta? Vamos a ver Ah esa Esa es toda mi oficina Ok O sea yo no me di cuenta En que momento Compre en él Compre esto No sé Que pasó aquí Pero Esta es mi oficina Aquí que hago O sea Aquí que hago Todavía no me voy Entendiendo muy bien El toque este De esta vara Oh Sit down A ver siéntese Madre 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 Sitate Perro Estúpido Bueno Ha de ser Ok Ha de ser En las computadoras Que medio puedo sentar Y allá está Marta Allá está Marta Haciendo la suya No hay Me porno Chatea No sé Realmente Que hace ahí Porque no veo llegar a nadie Ahí deben de estar La gente nueva Que viene llegando No sé La verdad No entiendo El labor de Marta Espero que no me cobre Porque sé La putita de Marta ahí Pero bueno Ya sabremos Cómo va Esto Abrime ahí Otro Dynastys TRLS A por ser De acomodación Expansión Ah Uno puede comprar Aquí en Dynastys Pues la expansión ¿No? Ya entendí Dynastys Aquí está Enter site Ok Este es el que estoy Me imagino Ok Maze van Ajá Renovar Aquí la tenemos Personalizada Ah personal Personal Si me gusta La zorrita Organization Aquí está Vamos a personalizarla Alitox Corporation Ah no No mames Alitox Ahí estamos Después Font Ah Tipo de letra Alitox Alitox Esta 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 bonito Estaría bonito El rojo No es que es muy gay Eso no es ni siquiera El rojo Eso es Que te diré Rosado Ah que aquí se lo van Agregando ¿No? Algo en el lado Pero obviamente Claro Cómo no 520 No es nada No es nada Es si La Comodation Comodation Que bonito Que bonito Todo 1.975.000 Buy Bueno pues vamos a ver Ya lo tenemos Aquí Ábrame Martins Ahora si Como vamos Aquí me puedo cambiar Pues aquí voy a pasar La mayor parte del tiempo Hay que invitar amigos Acá No me gusta la cama No me gusta planar la cama Porque realmente es como Dormir en un sillón Y esa hora no me gusta Lo bueno es que me puedo sentar En cualquier lugar Va a ser bonito Para hacer cinemáticas Y todo eso Pero bueno chicos Ya vendrá para Quiero que Esto va a pertenecer gente A lo que sería Videos normales Ahora si chicos Espera Todavía no me voy Martas Este va a pertenecer A videos de GTA V normal GTA V online Este es el capítulo 1 Posiblemente gente Increíblemente Es el primer capítulo Que traigo De Grand Theft Auto V online Increíble ¿No? Pero bueno Vamos a ver Quiero culparme Es el Benefactor XR A mi me gustan los carros 4x4 Es mi fuerte Armored Ay no manches Bueno A ver El Sultan RS Electro Pero es la van Beis Haunted Truss Voy a quitar Truss Que es el más barato Obviamente Aunque espero No 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 hay atroz No hay atroz blindado Ok Gente entonces Vamos a comprar Este carrito Y aquí cuando Voy Ok creo que Exit vía vehículo Exit vía vehículo Switch Deluxe Ok Exit to ground Exit to road Oh ya entiendo Salir vía vehículo Maverick Anhelator Oh Marshall Ya entiendo Exit to ground Que es Baja por los ascensores O salir por el ascensor Normal Ya todo tiene sentido Pues bueno Está bueno Ahora si A donde íbamos Tómela Bueno vamos a pedir Nuestro vehículo No Apenas nos llegue Madre Carlos Mira ese bus Pero no La verdad es que no Voy a ¿Cómo se llama? Voy a agarrar Y voy a ir por un coche Porque mi coche Bueno que está muy cerca Hoy si demasiado Entonces cuando pida El nuevo XLS No me va a poder llegar Porque me va a decir El mecánico Madre tener su carro Muy cerca No te voy a dejar Ni hostia Por vago Y no querer caminar Entonces yo le voy a decir No seas pendejo Actrizar tu GPS Y bueno ya A ver Quítese Voy ahí Gracias Eh Esos cups se transforman Siempre No se transforman ¿Verdad? Deberían de transformarse Ah Ah si Si ahí A para arriba Si ya vi Ya vi Ay no Ay madre La gente es así De aquí Bueno Eh Vamos Bueno Espera Voy a esperar A que me llegue El carro chicos Y vamos a tunearlo De hecho Voy a ir mejor A los santos Customs Para Para que no me tarde No se tarde tanto De hecho que voy a ir en mal camino Si no me equivoco Ahora si Eh Y bueno gente Que más recalcar Este sería el primer video El grande foto 5 online Esos videos Pueden ser medio larguillos No creo que haya muchos cortes Eh De hecho no quiero hacer cortes De hecho no quiero hacer cortes Realmente Pero bueno Ya saben como soy de loco Entonces no se la verdad Pero si la verdad Es que no quiero hacer cortes Quiero hacer videos Larguitos De GTA online No Eh Quiero ser original Gente O sea Quiero ser original No quiero andar cortando Sacando Típicos Cosas chistosas Yo quiero jugar al GTA online Y subirlo a mi canal Gente Eso es lo que quiero Jugar al grande foto 5 online Y subirlo a mi canal No quiero hasta andar haciendo cortes Tratar Eh Matarme por Decir cosas chistosas Esa bien O sea Yo sé que soy el desmadre Pero así O sea Ya eso es por mi O sea No es que yo quiera hacerlo Todas las cosas que digo Las digo porque Yo quiero Porque me gustan Como me salen No es porque diga Ay dios Tengo la necesidad De decir cosas chistosas Para que Para que Pues para que no sé O sea Es que todos los videos Son así Les recomiendo un canal Así un canal Que he visto un video Que me gustó mucho Tipo o sea Que dice cosas chistosas Y creo que no los dice Eh Obligatoriamente El de Gaol Me gustó mucho el video De GTA 5 de Gaol Fue un desmadre La verdad Y o sea Como les digo No es el típico Madre que llegue y dice Madre tengo que decir Cosas chistosas Madre No o sea Juegas Te salen cosas Pero eso ya es Porque eres chistoso Pero yo no quiero eso Yo no quiero Lo que no quiero Es cortar las cosas Quiero hacer los videos Largos Entonces gente Tuneo este carro Y me voy despidiendo Porque tampoco voy a hacer Un video de 30 minutos Quiero hacerlo corto Bueno ni tan corto Bueno ni tan corto Pero ya saben Vamos a ver Pues Pues está bonito Está bonito Creo que me parece El carro El coche me parece A un Toyota Bueno no se si es un Toyota La verdad Pero a mi lo que me parece No 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 Yo no creo que sea un Toyota No No si Parece una Parece una Prado No la verdad no se Pero está bastante bonita Está bastante bonita el carro Benefactor Ah el Benefactor Es un BMW Creo No O un Mercedes Bueno no se Por el amor de Dios Vamos a poner esto En Jain Explosión No no La verdad no le cambio esta vara El más caro Y el Este Me encanta como se ve esa vara La placa Primary Color Mate Estos colores Estos carros van siempre en mate Sépanlo Estos carros tienen que ir en mate Porque si no no se ven No se ven No se ven lindos La verdad Vamos a ver Ok Me gustaría verde Que se vea como un tipo carro Guerrillero Ah blanco También se ve muy lindo el coche Pero quien sabe No se Mejor así No no lo quiero vender Yo no se para que sale eso Mate Offroad Las típicas llantas Offroad La verdad no le voy a poner Esos carros Si son blindados Son para algo Y es para que Aguanten todo No veo la El chiste Al ponerle un tipo de llanta Pues que les digo No Un tipo de llanta La cara Por decirlo así No le digo el chiste La verdad Entonces mejor Le pongo como debe ser Offroad Todo terreno Entonces Esto blanco Si esto blanco Las tiras No Y ya chicos Ya tenemos este carro tuneado Me gusta mucho Ese tipo de carro Me gusta mucho el carro 4x4 Que se ve que puede ir Por todo el terreno Que yo quiera Está bonito Está bonito Vemos que tiene Es un coche Para 7 pasajeros Si no me equivoco O 8 U 8 Eh Pero se ve lindo Se ve lindo Es un carro lindo Entonces señores Yo creo que acá acabamos El episodio de hoy Mañana yo creo que vendrá Chicos Ya oficialmente Lo que sería La serie de negocios No Del DLC Ya no sería la serie De De haciendo el pedo Por acá Por ejemplo Ya así Pues Basándome en el DLC Y construyendo nuestro negocio Se podría decir Entonces señores Acá se los dejo Ojo Ojo Me parqueo Entonces chicos Acá se los dejo Chicos Espero que les haya encantado Este video No olviden de suscribirse Al canal Para más videos Así Sin nada más Que yo me despido Fueron y entonces Se ve Y Hasta la próxima